Bueno mis chicas y para mi primer look voy a dividir mi cabello en forma de diadema y vamos a empezar a hacer divisiones como en forma de cuadritos la idea es que nuestro cabello se encuentre bien desenredado para que se facilite más y con una liga o cauchito vamos a amarrar atrás hacemos el mismo proceso dividiendo varios cuadritos desde la parte de arriba hacia las orejas y vamos a amarrar súper bien vamos a hacer exactamente lo mismo al otro lado de hecho tú puedes utilizar cauchitos de colores o cauchitos blancos como tú quieras hacerlo y créeme que te vas a ver súper femenina y súper linda y tarán, así queda nuestro primer peinado realmente queda súper lindo no es para nada elaborado como pueden ver sirve para aquellas chicas que tengan el cabello corto, el cabello largo para chicas de cabello rizado para todo tipo de cabello chicas realmente queda súper lindo para nuestro segundo look simplemente vamos a sacar unos pequeños mechoncitos de la parte de adelante y vamos a dividir un mechón para coger una pequeña colita hacia atrás amarramos muy bien con una liga y hacemos exactamente lo mismo al otro lado amarramos muy bien amarramos muy bien y y Gracias por ver el video. 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 Si te gustó más, te envío un beso enorme y un fuerte abrazo. Bye.